Siguen avanzando los proyectos prioritarios del Gobierno Federal, en donde al día de hoy 25 de abril se muestran avances de la refinería Olmeca de Dos Bocas, el Tren Maya, el Parque Ecológico Lago de Texcoco y el Tren Interurbano México-Toluca. A continuación, te mostraremos los avances de cada uno de estos proyectos. Es viernes 22 de abril y siguen llegando los últimos módulos que se van a colocar en la refinería. Esta semana vamos a recibir más de 10 barcos todavía que vienen con equipos que se colocan inmediatamente en la refinería de Dos Bocas, la refinería Olmeca. Este mes de abril tenemos un alto tráfico marítimo. Esta semana arribaron módulos para las plantas hidrotratadora de naftas e hidrotratadora de diésel, además de que se llevaron a cabo los traslados y montajes en la planta hidrotratadora de gasóleos. Estas actividades corresponden al paquete 3 que coordina la empresa Samsung. De igual manera, se llevó a cabo el arribo de la embarcación BBC Kimberly con los generadores eléctricos que se instalarán en el área de cogeneración a cargo de Techint y se reporta la llegada de dos reactores hechos en México para la planta recuperadora de azufre. En el área de proceso, se instalaron los módulos B y D de la sección de regeneración del catalizador CCR de UOP en la planta reformadora y en el paquete 1 de Icaflur comienza el montaje de los módulos de la unidad de tratamiento cáustico para la recuperación de gases del proceso de coquización. De igual manera, continúan los trabajos en las estructuras tubulares del quemador elevado de la planta combinada. En el área de almacenamiento, continúa el trabajo en la construcción de mochetas para el soporte de las tuberías en la instalación de las plataformas. En el área administrativa, se trabaja en el detallado del cuarto de control y se lleva a cabo la pintura de tres murales en los interiores de edificios por parte de artistas mexicanos. En las actividades de integración, se avanza en el tendido de tubería, en el acueducto y gasoducto y en las torres de enfriamiento, se trabajan actividades de revestimiento y obra interior. Asimismo, se lleva a cabo el equipamiento de diversas subestaciones eléctricas. Continúa el traslado de plantas de ornato desde el vivero hasta las áreas verdes de la refinería. La Comisión Nacional del Agua informa los avances en los trabajos de construcción del parque ecológico Lago de Texcoco. En el lago Nabor Carrillo, se continúa con los trabajos de colocación de enrocado en la cara interior del bordo perimetral. Se da mantenimiento a 2.300.000 piezas de plantas herbáceas y 200.000 árboles para su próxima siembra en distintos espacios del parque. En la Ciénega de San Juan, concluyó la construcción de pabellones de madera para el avistamiento de aves. También se encuentran listos los bordos para contención de agua que, al mismo tiempo, funcionarán como ciclovías y senderos peatonales. Se llevan a cabo trabajos de conformación de terraplenes para el desplante de barreras rompevientos. Asimismo, se desarrollan actividades de geotecnia en campo y se ejecutan trabajos de trazo de los ejes constructivos principales en las plataformas donde se desplantará el equipamiento deportivo. También se realizan actividades de banqueo de árboles y rescate de vegetación de la región. A la fecha, se ha generado más de 2.800 empleos en la construcción del parque. Con ello, avanza la recuperación ambiental de la región en beneficio de los habitantes del Valle de México. Tren Maya. Reporte de avances. 25 de abril de 2022. En el tramo 1, a la altura de Tenosique, Tabasco, se realiza el armado de estructuras de prelosas y traves que serán utilizados para obras de drenaje transversal, pasos superiores ferroviarios y viaductos. En la fábrica de durmientes, ubicada en el Triunfo Balancán, se construye la vía auxiliar, de donde saldrán materiales y maquinaria para el armado de la nueva vía para el Tren Maya, tales como balasteras, plataformas, bateadoras y estabilizadoras. En el tramo 2, en las inmediaciones del poblado Santa Cruz de Rovira-Champotón, continúa la conformación del terraplén y su tratamiento con cal para darle estabilidad al suelo. En el tramo 3, concluyó en Mashcanú-Yucatán el acopio de más de 30.000 toneladas de riel para el montaje de las vías férreas. De igual forma, a la altura de Copomá, se llevan a cabo los trabajos para la canalización de tubería eléctrica y de fibra óptica, que dará al Tren Maya mejor operatividad, colocándolo entre los más modernos del mundo. En el tramo 4, avanza la construcción del nuevo distribuidor vial del Entronque Valladolid. Esta nueva obra permitirá el paso del Tren Maya por la parte inferior, al mismo tiempo que los vehículos podrán cambiar de un flujo de tránsito a otro para llegar a diversos destinos. En los diversos tramos del Tren Maya, los trabajadores han intensificado la construcción con turnos por la noche. Ya son 108.000 los empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya. El Tren Maya avanza. Construcción del Tren Interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Vía catenaria y obra electromecánica. Avance 61%. Bitúnel. Se realiza la instalación del sistema de catenaria de tipo rígida para la alimentación de energía a los trenes. Tramo 3. 17 kilómetros. Avance de obra 56%. Pip la venta. Se instalaron las últimas dos traves prefabricadas de concreto en este viaducto. Frente 9. Avanza la habilitación y armado del acero de refuerzo, así como la colocación de la simbra del capitel del apoyo 137. Viaducto Especial Santa Fe. Continúa la perforación de pilas de cimentación profunda para el cruce sobre la autopista México-Toluca a la salida de la estación Santa Fe. Viaducto Atirantado. Se trabaja en las pilas de cimentación del puente Atirantado y continúa la reubicación de obras hidráulicas, construcción de pilas para protección de excavaciones y entubamiento del río Tacubaya. Viaducto en doble voladizo. Terminó la demolición de los elementos que interferían con la construcción de la cimentación del apoyo 1, habiéndose iniciado la perforación de las pilas complementarias. Estación Vasco de Quiroga. Se coloca la autocimbra en el claro 8-9 y se prepara el acero de refuerzo para la superestructura. Lanzadora de dobelas. Concluyeron los apoyos provisionales y se coloca el acero de refuerzo y la simbra del capitel del apoyo T5-90. Estación Observatorio. Continúa la perforación, armado del acero de refuerzo y colado de concreto para la cimentación del lado sur. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Comunicaciones y Transportes.